Bueno vamos a trabajar otro de los temas Uno de los temas a cabo de una de las agrupaciones Aquí ni más ni menos que Te póndela Que bonito tema Uno de los temas sabrosos Algo de la música con sabor carruselero de corazón Yo soy carruselero de corazón Algo de la música que se hace aquí en San Cristóbal de Pondla Y que mejor con la dinastía de la familia Toski Una de las agrupaciones con sentido del sonido carrusel Así como todos mis amigos que hoy nos acompañan Si señor Algo del señor Jorge Toski Este tema se lo dedico a mi perra Si señor Este tema se lo dedico a mi perra Mi perra llamada La famosa Deishi Así le dicen a mi vecina Deishi Ella es mi perra Pásenla Cumbia 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 Sonido carrusel Sonido carrusel Grupo de los chupetones Que bonita rola Toda la gente de la 22 patiente ¿Con quién? El, el, el papi, papi chulo Chulo Cumbia Chulo Cumbia Chulo Cumbia Chulo Cumbia Papi Chulo desgraciado Cumbia 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 Y el papi Toma las herbrechas Pobre siempre en carruseleros de puritito corazón Zapatíos con coyote Que pasen desgraciado Que bonita cumbia Chulo Chulo San Cristóbal Cumbia Juliano Sinto Morales Hoy presente Ya llegó el rey de la bachata Miren nomás que pinche negrote ¿No te gusta? Chulo 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 Que bonito tema Ya llegó la famosísima Esmi Video filmación de Ron Ramón Ay mi madre Que te insistes que estás tan suavecita ¿Eh? ¿Eh? Todas las 18 mangos de la quince Otra vez para el poño Chivo Goza Tusa Pal musco Y la rana Ya llegó el pequeño Mateos para el chuchín Huesos del ochenta Pues si tú sales del cerrito San Miguel Que bailes todas Todas ¿Con quién? ¿Con quién? Con el burro de San Miguel Y el conejo también Video filmación de Ron Ramón Hoy presentes la guapa Esmi 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 Sabroso Cumbia Cumbia En el ritmo viene el himno La cumbia de mi perra No lo digo por esta que saque Esta es mi coneja Mi perrito la Deixi Ayana Trisco Sabroso Que bonito celular Vamos a ver los riquis La Cristóbal de Pondres de regreso Un saludo para el conejo Para los famosos Lourdes René y Andrés Daniel y la niña Luz María Para Juliana presente desde Entra vamos Carruceleros de Puritito Corazón Yo soy Carrucelero de Corazón Dale sabor Esteban A que pinche temazo y que Que temazo, que temazo Que bailen todas 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 Con el Si señor Yo les digo Sale Vamos Abrazo Hasta para el Gary Ese payo y ese ganso Para Brenda Randy Cezas Hermosa Wendy y Tony La gente de Calalpa Toda la organización Gary Cienmaneros de Corazón Y todos los que faltaron Crazy Star De la música que se hace Con mucho amor Acá En San Cruzado de Pondres Grupo Chupetones Toda la dinastía Tosqui Hoy presente el Grupo Supertec Y el Grupo Ternurita Mi compadre Ujito Y mi carnalito Miguel Miguel Tosqui Miguel Tosqui Y Miguel Tepos Y el Miguel Ola ya en el cielo Si señor Yeah 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 Como dice Ya te trajeron el pomo Que pase Que pase la señorita Marichuy Salud para el DJ Mariel de sus hijados Princesitas Esparza La organización Princesaria Cabrazo Cabrazo Salud para el sonido Carrusel De mis amores De Pondres Peñito Corazón Ese Conejo TV Si señor Gracias Trice Domino Carrera De Puro Corazón Producciones Muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Toda la familia Tochigui Al monte Fabroso Yo soy Carrusel Salud para Lucy Irma Para Freddy Villegas Para Freddy Wixi Jocelyn Wixi Para Yago Lupis La Baby Para Juan Grupo Esencia Se va El 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 Papi Papi Chulo Esta noche Para el sonido Cometín Que bonito nombre Sonido Cometín Que bonita rola Ah caray yo no tomo Mi compadre famoso Tiger Que bonito tema Mira mas como sudo Ya llego Marisela Juárez Un saludo para el Tiger De parte de Marisela Desde Tlaxcalita la Bella Que bella El El Papi Papi Chulo Sonido Cometín Y Producciones El Muñeco Hoy en Grupo Esencia Y en sonido Carrusel La Rocola Hoy Con ustedes El El Papi Papi Chulo